que continúan algunos de los seis allanamientos que ustedes delineaban. En este caso, nosotros estamos en la casa del Viejo Cantero, en calle Avellaneda, al 4.500. Aquí hay un importante despliegue de gendarmería. Observamos que están, bueno, camionetas y también algunos tanques que habían llegado con la presencia de 595 gendarmes hace algunas semanas atrás. Dos de esos tanques están en la casa del Viejo Cantero, donde se han encontrado gran cantidad de celulares, una moto y básicamente alguna documentación. Porque acá lo que se intenta dilucidar es qué pasó, ¿no? ¿Por qué razón hubo esta intimidación pública tan notoria que comenzó el 6 de noviembre a las estaciones de servicio y que continuó con las escuelas? Luego hubo lugares gastronómicos, baleado. El Ministerio de Seguridad entiende que todo es parte de una misma intimidación pública y desde el principio apuntaron al clan Cantero, porque cuando allanaron la senda de Guille, nosotros lo contamos en el noticiero de la gente, encontraron un celular donde él hablaba de la posibilidad de ser trasladado a la cárcel de Piñero, algo que no correspondería porque él está condenado por narcotráfico y procesado por secuestros, que son delitos federales, con lo cual corresponde que esté en el penal de Marcos Paz. Y por esta razón se entiende, se cree, que habría atacado a estas dos escuelas, Crisol y Santa Isabel de Hungría. Vamos a acercarnos un poco más para mostrarles el operativo. Hay que decir que Calle Avellaneda está cortada a la altura del 4.500, que hay desvíos, que hace cuatro horas que lleva a este lugar. Y básicamente las tres escuelas baleadas, o las dos escuelas baleadas, Crisol y Santa Isabel de Hungría, son las que intentan, de alguna manera, o la investigación sobre esas balaceras, la que se intenta dilucidar, ¿no? Que se busca un celular con una orden, a ver de dónde proviene, quién lo realizó. Los gatilleros estarían identificados, tendrían relación con el clan Cantero, pero no quieren ir solo por los gatilleros, sino que quisieron ir más a fondo. Y los seis domicilios allanados, en el centro, en la zona norte, en Mercanteal 700, en la zona sur y en Las Flores, están todos vinculados con el clan Cantero. Hay que recordar que el viejo Cantero recibió una condena por ser parte de la asociación ilícita, pero de apenas cinco años, con lo cual está desde hace tiempo en esta casa que nosotros estamos mostrando, y en la cual hay un importante despliegue, porque, claro, se entiende que es una banda con gran poder de fuego, y por eso se toman todas estas precauciones desde la fuerza federal que está allanando, que es la gendarmería. Impresiona, ¿no? Ver estos tanques de gendarmería. Totalmente. Y uno se pregunta, Ebe, ¿por qué gendarmería? ¿Por qué no la policía de la provincia? Si hay desconfianza hacia la policía provincial, y prefieren que intervenga una fuerza federal, si es porque en el medio hay delitos vinculados al narcotráfico, pero el despliegue de gendarmes, reiteramos, no de la policía de la provincia de gendarmes, es impresionante. Sí, realmente sorprende. Mirá, hay un dato que manejan los investigadores, y que tiene que ver con que una hora y media después de que habían baleado el restaurante en calle Pellegrini, no se estaba buscando a quien había disparado. Esto habla al menos de negligencia por parte de quienes debían buscar al atacante, a los atacantes. Esto genera sospecha, y no nos sorprende que quien esté llevando a cabo los operativos sea una fuerza federal como gendarmería. Veremos cuál es el resultado de esto, si al peritar los celulares encuentran la orden que están buscando. No hay detenidos hasta el momento, porque en realidad los gatilleros no estarían en estas viviendas. Aquí estarían personas que son del núcleo cantero y que podrían haber dado la orden. ¿Por qué balear escuelas donde se va a votar? Bueno, hay un mensaje político, hay un mensaje de intimidación y de marcar la cancha a quien gobierna, a quien está a cargo del Ministerio de Seguridad. Seguramente lo minucioso, el trazo fino, el detalle, lo tendremos cuando los investigadores nos lo puedan contar. Pero se apunta al clan cantero porque Guille querría mejores condiciones de detención. Esa es una de las hipótesis que se baraja desde el minuto uno. Hay que decir también que en algunos lugares, vinculados con la familia, no solo encontraron documentación y celulares secuestrados y motos de dudosa procedencia, sino también se encontró plantas de marihuana y otros estupefacientes que derivarán en una causa federal por narcotráfico. Aquí lo que importa es que empieza a avanzarse a paso firme, no ya sobre los gatilleros, sino sobre quienes creen que serían los autores intelectuales de la intimidación pública, al menos de dos de las 14 que sufrió Rosario, que son las escuelas Crisol y Santa Isabel de Hungría. Claro. Bueno, mucho se habla del Guille Cantero, que está de hecho en prisión con más de 90 y pico años de condena. Es una persona muy joven, Ebe. Vamos a repasar esto, porque el Guille Cantero tiene 30 y pico años, hace ya varios que está en prisión y tiene casi 90 de condena acumulada. ¿Quién era el jefe de la banda? Ese llamado Viejo Cantero. Uno de los domicilios está siendo allanado, donde hoy pertenece, o es la vivienda que habita actualmente el famoso Viejo Cantero, que fue en su momento el líder de esta banda de los monos, que tiene más de 25 o 30 años. Cuando los monos no tenían el peso específico que tienen hoy. De materia informativa, yo recuerdo hace más de 20 años que los monos en Barrio Las Flores ya existían como tal. Obviamente que no tenían el poder, ni siquiera el poder de fuego con el que están trabajando ahora. Pero el Guille tiene 30 y pico de años, y ahora está en cárcel. Y digo, se está operando y buscando sucursales, porque tal vez la familia todavía siga trabajando de esta forma y quede el sindicado como la cabeza, pero es un crimen organizado desde muchas décadas atrás, que seguramente tiene muchas patas y componentes en Rosario vivos todavía. Sí, a ver, recordemos la pelea de los monos y los garompas hace 25 años atrás, eso existía. Lo que ha recrudecido es la violencia. Y lo que se entiende ahora es que la banda de los monos, al igual que otras bandas narco-criminales, no solo que están vigentes, sino que el único negocio no es el narcotráfico. Lo que más les reditúa es vender violencia, ¿no? Vender violencia. Esta cuestión de, bueno, yo te doy protección a cambio de dinero y si no, te valeo. Esto de manejar muchas armas, de seguir teniendo muchos secuaces, de tener una importante cantidad de dinero. El guillo está mencionado entre los 19 jefes narcos de todo el país que se enriqueció después de haber ingresado a la cárcel. Tiene 32 años y su pena acumula más de 90 años. Va a cumplir 50, ¿no? Va a cumplir perpetua, que es lo que establece el Código Procesal Penal. Pero en definitiva es una persona que se ha enriquecido con lo ilícito y lo sigue haciendo. Algo está buscando. Los investigadores tienen una premisa y evidentemente por eso se han librado estos seis allanamientos que conmovieron a la ciudad de Rosario. Nosotros lo dijimos en el noticiero de la gente desde el minuto uno, ¿no? Se apunta al guille y, bueno, esto lo demuestra.